La primera vez fue hace 25 años. Qué bonito. Es precioso. Saben, en el coche iba mirando el mar y he pensado que ojalá alguien me cogiera de la mano y me llevara a navegar en barco por el mundo. ¿Y quién sería ese alguien? Era una expresión. Ah, qué pena que el barco no haya llegado. Mira, hace 25 años me enamoré perdidamente de este hombre. Pero resulta que él seguía detrás de su exnovia. ¿Qué? ¿Viva detrás de su ex? No me lo puedo creer. ¿Has oído? Vaya. A ver, ¿por qué sacas ahora este tema, Seville? ¿Quieres divorciarte, no? Pues eso, ya da igual. Señora, iré directo al grano. Ya sabe que en Londres estuvimos hablando de todos los detalles del proyecto. Les agradecería que por favor firmaran para que podamos empezar a trabajar en él. Ayer ya les dije que no quiero. No quiero que nada me siga uniendo a mi marido. He estado 25 años mendigando un poco de amor, ya basta. Muy bien, ¿cómo te gusta el drama? ¿Verdad, Seville? Te encanta liarlo todo. Bravo. Vale, ya es suficiente. Sé que lo han pasado mal. 25 años son muchos. Pero en algunas relaciones las mujeres se esfuerzan más que los hombres. Eso es cierto. No hay que excusarse. Disculpe, señora Seville. Pero creo que el señor Dirol también pasó 25 años intentando... Bueno, que... No me salen las cuentas. ¿Pero qué cuentas? El amor no se mide, tenderás. Muy bien dicho. Tiene razón. ¿Por qué sufrimos por estos hombres? No pregunte. Voy a pedir un postre. Me apetece algo dulce. Ah, a mí también. ¿Algo que lleve fresas? Sí, me encantan. A Serkan también le encantan. ¿Y la señorita Selin no va a venir? Ella es la que organizó nuestra visita. Digo yo que tendremos que agradecérselo, ¿no creen? ¿Quién es Selin? Yo se lo diré. Resulta que Selin es la exnovia de Serkan. Y además, su nuevo prometido trabaja con ella. Ah, como nosotros, es nuestra historia. Por cierto, me encanta el hotel que habéis diseñado. Es magnífico. Es verdad. Es una maravilla y menudas vistas. Pero hay un espacio en la terraza de la azotea que está muy mal arreglado. Yo lo habría dejado precioso en una semana. ¿Eres arquitecta, paisajista? ¡Qué bien! Más o menos. Todavía no me he graduado. ¿Por qué? Está acabando el último curso. Se va a graduar dentro de un par de meses. Y además con honores. Porque tiene un talento extraordinario. Más de lo que se pueden imaginar. ¡Qué bonito! Trabajáis juntos como nosotros. ¡Ay! Esto es a lo que me refería. Nos vamos a divorciar, pero seguimos hablando de negocios. ¿Y por qué? Porque es adicto al trabajo sin sentimientos. Es una máquina de trabajar. ¿Y tú qué? Siempre tomas decisiones repentinas y después te arrepientes y haces las cosas sin pensar. Haces todo tipo de locuras y lo haces todo de cualquier manera. Así que estoy loca. Se acabó. No voy a firmar. ¿Sabes qué? Te cedo todos mis derechos y no quiero ver ni un céntimo. ¿De acuerdo? Haz lo que te dé la gana. El proyecto está en tus manos. No quiero hablar más. ¿Me dejas salir? Se-Se-Se-Se-Seville, espera un momento. ¿Dónde vas? ¡Espera! Ahora puede firmar usted solo, señor Giron. No pienso aceptarlo. Le cedo el proyecto a ella. Me temo que nuestros caminos vuelven a cruzarse. Ya hablaremos más tarde. Ya no puedo más. Voy ya. Increíble. ¿Te has dado cuenta? Son iguales que nosotros. Si al final nos llegásemos a casar, acabaríamos siendo como ellos. Sí. No se llevan muy bien. ¿Por qué se casarían? Por desgracia, pasa a menudo. Señor Serkán. Hemos... Hemos hecho las paces. Firmaremos mañana. Ah, genial. Es genial. Adiós. ¿Qué ha pasado? Ya tienes tus firmas. Sí. Me alegra que se hayan reconciliado. Voy a sentarme delante de ti. Bueno, me da Gildis. ¿Qué te pasa? Te lo diré, Serkán Volat.